La selección Colombia consiguió un empate ante Ecuador en condición de local, que aunque no era el esperado, le sirvió para subirse a la cuarta casilla de la tabla de posiciones de las eliminatorias con 16 puntos. Pero, ¿qué le falta a la tricolor para asegurarse un cupo a Qatar 2022? El umbral para clasificarse generalmente ha sido de 27 puntos, pero debido a los resultados particulares que se han dado en las presentes clasificatorias, es muy probable que el puntaje en esta oportunidad sea más bajo y con 26 se alcance al menos el puesto del repechaje. Con lo anterior, Colombia deberá sumar al menos 11 puntos de los 18 que aún faltan por disputar para estar en la próxima Copa del Mundo de manera directa. Los dirigidos por Reinaldo Rueda tendrán un calendario que en el papel le es favorable, comparándolo con los de otros rivales directos como Chile, Ecuador y Uruguay, ya que tendrá tres juegos de local ante Paraguay, Perú y Bolivia, selecciones a las que habitualmente le ha ganado en Barranquilla. Mientras tanto, visitará a Brasil, Argentina y Venezuela. Es precisamente ante la Vinotinto donde deberá buscar la victoria para asegurarse la clasificación o rescatar al menos un empate ante cualquiera de los tres rivales. De ganar sus juegos de local y venciendo a Venezuela, Colombia se aseguraría el cupo al próximo mundial sin ningún tipo de afugías. Pero si solamente consigue las victorias de local y saca un empate de visitante, la Tricolor por lo menos iría al repechaje como mínimo. La próxima será una doble jornada en el mes de noviembre, donde Colombia primero visitará al poderoso Brasil y después recibirá en el Estadio Metropolitano a Paraguay.